Y ahora mírame a mí, y ahora mírame a mí Está fuera de mí, tú sabes lo que perdí Tienes la carita de ángel y no sé cómo te lo voy a decir Así estás Tienes la carita de ángel y no sé cómo te lo voy a decir Así estás, muy bien Esa cara no te queda bien No sé por qué vienes y me preguntes qué tal vez No sé por qué siempre dices que algo no va bien No sé qué te pasa pero lo hablamos después Tienes la carita de ángel y no sé cómo te lo voy a decir Así no lo voy a decir Así no lo voy a decir